en este vídeo van a ver cómo están magnetizando las agujas usando el Jiyuan Ti. Este video es en Suecia. Después de organizar el campo de Chi, usando la consciencia para magnetizar el dedo. Se organiza el campo de Chi y se usa la consciencia para hacer magnetizar las agujas. Este no solo puede atraparse, sino también puede atraparse el campo de Chi. Este es el campo de Chi. Aquí. OK. Ok, creo que todos ya han visto este video claramente, ¿verdad? Creo que Flavia hará la traducción, ¿verdad? Sí, creo que Flavia ha ido por alguna razón. Voy a traducir. Nos dice el maestro que ya vieron todos que efectivamente este video donde la gente pone su intención en magnetizar el... el alfiler, y eso es lo que ven en el video. Alright. You know, we doing our Zenong Qigong practice. We are not the only practice qi. Cuando hacemos... No, no. Voy a do the translation, I can't hear your translation. I'm sorry, teacher. Could you repeat the last part? I'm sorry, I had some problem here. Ok, now it's good. You can't translation. So important is practice our mindset consciousness. Es muy importante que en esta práctica utilicemos nuestro mente, nuestro pensamiento, nuestra conciencia. You know, on one hand, we practice qi, let our mind to integrate, harmonize with the qi of nature, and call it in gathering, and absorbing the qi of nature inward, to nourishing our own body. Recharging the qi of body, become abundant. Por un lado, lo primero que hacemos es usar nuestra mente de forma consciente para reunir qi, para conectar con el qi, y con la información, y atraerla hacia nuestro cuerpo. Eso es lo primero que hacemos, reunir el qi en nuestro cuerpo. Cuando hemos recargado el qi en nuestro cuerpo, y el qi es suficiente, de manera natural, el qi va a impregnarse en la célula. En los músculos, en los órganos, en los músculos, en los órganos, y va a recuperar las funciones y conectar con la mejor información de todos estos tejidos, músculos, y órganos. But only practice qi, not enough. So important is, we at the same time need to practice our mindset, our mind consciousness. Pero practicar solo, reuniendo qi, no es suficiente, sino tenemos que también aprender, a desarrollar, y a trabajar con nuestra forma de pensar, con nuestra mente y nuestra conciencia. Necesitamos nutrir el qi de nuestra mente, para que nuestra mente esté más tranquila, más clara, y de esta manera, tenga mayor... sensibilidad y sea más directa, digamos. Really improving and strengthening the functional ability of the mind's consciousness to control and dominating the activities of the life. Porque cuando nosotros trabajamos con nuestra mente, podemos, desde la conciencia, tomar control sobre las habilidades de nuestro cuerpo y de nuestro físico. Y de esta manera, entonces, estamos mejorando el poder de nuestra mente y de nuestra conciencia para dirigir el qi. Pero la parte más importante es que nuestra mente pueda tener control y poder manejar nuestros marcos de vida. referencia. Let each thought of the mindset become upright and positive. In this way, within the training, there will be power of the mind conscious awareness ability. If our mind's conscious awareness ability improves, always be consciously aware, each thought of our mindset. We should be aware. It's a thought of mindset which is positiveness, which is adaptiveness. If that is positive, we're happily, joyfully improving strength in it. Let this positive thought become strong, even stronger and more powerful. More happily, joyfully enjoy it. In this way, we can be able to distinguish what thoughts are positive and what are negative and put more attention and put more effort and quality in positive thoughts. In this way, if the thought you perceive it, which is a negative, you know, you should become actively, inwardly, and immediately to change and transform the negative thoughts, When we realize that we have a negative thought, we must actively move towards the inner and change and transform this negative thought into a positive thought. Then, using the power of your consciousness to handle this new positive thought, you know, let it lead the qi activities of life until it becomes positive or resolved. This way, you know, actually, also is called healing. Healing what? Healing the thought. Esto que estamos aprendiendo ahora también se llama sanar. ¿Qué es lo que estamos sanando? Sanando nuestros pensamientos. You know, we do our zheng qi gong healing practice. We're not only healing the physical disease, emotions. But most important is healing the information. Relate to mantra is healing the thought, healing the mindset. You know, why we do that? Because, you know, the activity of our mind is healing the thought, healing the thought, healing the thought, healing the thought. The activity of our whole body life, which is according to the holistic instruction of one's mind intention to working. Hacemos esto porque el trabajo que realizamos es un trabajo holístico, o sea, somos una completud con nuestra mente y nuestra conciencia. Por ejemplo, tú levantas un brazo, tu mente enviando la orden a tu cuerpo para levantarse, o otra mano, o circulando tu cuerpo, y volviendo tu brazo, ¿sí? Es tu mente, ¿ok? Mastering las actividades del cuerpo. Por un ejemplo de esto, como es nuestra mente como una completud que maneja las actividades de nuestro cuerpo, es como cuando nosotros la mente manda la instrucción a un brazo de que se levante, o al otro, o a la cintura que haga círculos, estos son ejemplos de cómo nuestra mente está manejando el cuerpo como una unidad. Even though you want to do healing, treatment for yourself, or give a treatment to another. ¿Aun cuando estamos trabajando para hacer sanación para uno mismo o para otras personas? You see someone say, oh, my shoulder is a pain. Okay, you want to release the pain, make sure you are more flexible. How do you do it? You first must change the information of the pain on the shoulder. You send in the information and the qi to the shoulder in order to the shoulder according to this new instruction to living the activity in the moment. The qi plentiful, breathing tenor, opening, flowing free, pain disappeared, disappeared. When this health information has strong power enough, the pain released, you want to move more flexible, right? Por ejemplo, si estamos trabajando con nosotros o con otra persona que nos dice que le tiene, siente mucho dolor en el hombro, entonces primero lo que hay que hacer es mandar una fuerte información para cambiar el dolor. Hay que mandar qi y esta información de tal forma que los meridianos se abran, que se cambie la información a salud, a donde que no haya dolor y si la información es suficientemente poderosa, entonces esto va a hacer que se flexibilice el hombro y que circule el qi y esta nueva información sanadora. Entonces sabemos que si queremos hacer una autosanación de forma exitosa, necesitamos cambiar la forma en la que pensamos. Es decir, cambiar la forma, el deseo, el poder de nuestra conciencia y ser conscientes de su poder. Entonces entrenar el poder de nuestra conciencia, el saber que nuestra conciencia es un poder de nuestra conciencia, y nuestra mente son capaces de cambiar cualquier información negativa a una información positiva, cualquier información de enfermedad a información de salud. Es por esto que en China en Qigong es tan importante que cultivemos nuestra conciencia. Entonces estar siempre trabajando para estar alerta sobre nuestros pensamientos y darnos cuenta de manera rápida, si es un pensamiento negativo, para cambiarlo inmediatamente a un pensamiento positivo y disfrutarlo. Bien, en este modo, en este modo, cultivando la conciencia de una conciencia de transformación de una conciencia. Entonces, de esta manera, nos damos cuenta que hay que hacer un trabajo de entrenamiento para sobre nuestra conciencia y el poder que esta tiene de transformación a través de nuestros pensamientos, de la forma en la que pensamos. Este es el número uno. Esto es lo principal. La segunda parte es entrenar en la conciencia y el saber que la mente al entrar en armonía con el chi va a inducir al chi y el chi va a cambiar la información. Nuestra mente va a trabajar primero, armonizándose con el chi, induciendo al chi, reuniendo chi y después, transformando con la intención la información de este chi. Es por eso que en el primer nivel de chin en chi kung, en levantar y verter el chi, estamos trabajando con inducir el chi y traerlo al cuerpo para transformar el cuerpo. Entonces, pero es no solo en este primer método, sino en todos los métodos de chin en chi kung, en los que debemos de poner especial atención en entrenar nuestra capacidad de la capacidad de la conciencia. En modificar nuestros pensamientos y nuestra información. En modificar nuestros pensamientos y nuestro poder de transformar nuestra conciencia. Entonces, ya solo queda practicar de manera diligente. Entonces, ya solo queda practicar de manera diligente. Por ejemplo, el método de la chi, que es muy sencillo, abrir y cerrar. Can you 100% focus in mind doing logic repeat to do the same logic over one hour, two hour eight hour, even more than 10 hours at once? en realidad se pregunta si podemos 100% tener nuestra mente enfocada en hacer tener nuestra mente en abrir y cerrar durante una hora ocho horas inclusive diez horas holding down holding down push hold can you at once you're doing hundreds time or thousands time movement repeat push forward pull back move por ejemplo podríamos jalar y empujar hacer 100 movimientos inclusive mil movimientos de solamente jalar y empujar like a chen chi message everyone know can you repeat do it over half hour one hour two hours during the process of the practice not only to do the physical movement important is to do the consciousness activity movement this is the secret of practice okay este es el secreto de la práctica like la chi your physical movement open close your consciousness also did activity for a head moment your consciousness or mind activity also open mind open afterwards when close your consciousness or mind call it in gather chi to close it's consciousness in his movement close por ejemplo en la chi no solo hacemos el movimiento con los brazos abriendo y cerrando sino la mente consciente se abre la mente al abrir se abre la mente y al cerrar la mente reúne chi al interior pues la mente está conscientemente también abriendo y cerrando al mismo tiempo que el cuerpo no test as a mind imagination and evangelization activity podemos usar nuestra mente como una visualización activa junto con el movimiento as like a chen chi when you pinch the short blades you need to move your full mind to between short blades shenzhou area optimize thinking here when you push base of palms down or to a diagonal you should move your mind from shenzhou to your whole part in this way your conscious movement from palms to shenzhou and from shenzhou to palms is a consciousness movement as well por ejemplo cuando hacemos chen chi no es solo el movimiento que contrae los homóplatos sino al contraer los homóplatos la mente se dirige hacia el punto shenzhou que está entre los homóplatos cuando los juntamos y después cuando empujamos la mente va a toda el área de la palma de las manos entonces es un movimiento en donde la mente consciente está yendo de shenzhou a la palma de las manos if you really in this way using the consciousness of mind meditation to combining the mental meditation with the physical movement activities alright we practice will get a good progress all right did you go to my meaning the idea very good you got the idea then we need to experience practice actually we can do a change and large practice through the change and large practice to training the consciousness activity of mind movement at the same time training the will of power of the consciousness as well you know when we do change on most friends after two or three minutes you will feel the massage on the shoulder or between shoulder or neck it is sore even though feeling pain right in this moment it's a great opportunity to training the will power of your consciousness consciousness for example muchos de nosotros cuando practicamos chen chi esta contracción de los homóplatos nos pasa que empezamos a sentir dolor en el área de los hombros del cuello o en el área de la espalda y esta es una gran oportunidad para trabajar con la fuerza de voluntad de nuestra conciencia para permanecer enfocados en el movimiento consciente y no en el dolor en este way we really get such great progress okay use the power of your consciousness to win you know the sore the pain you know when you feel sore you know okay there a sore because your chi not open freely not free now I keep changing continuously when in the chi fully enough flowing more free the pain will release don't let the sore or pain win your consciousness or mind it will power your consciousness win the body feelings body symptom feelings okay entonces por ejemplo cuando estamos está doliendo sentimos como que quema o un ardor en la espalda cuando estamos haciendo chen chi no hay que dejar que sea el dolor y esta información la que gane sino trabajar con la fuerza de voluntad de nuestra conciencia para relajar y seguir abriendo los meridianos y los canales de tal forma que el dolor pase porque el chi está fluyendo de manera suficiente en esa área all right if you really understand let's do it please standing up we following a music to do chen chi only 12 minutes vamos a seguir la música para practicar chen chi durante 12 minutos after chen chi we continue to do la chi ok después de chen chi vamos a seguir practicando la chi all right please standing up find your place muy bien por favor nos ponemos de pie encuentren un lugar adecuado el cuerpo centrado levantamos bai hui contraemos la barbilla dejamos que los brazos se relajen naturalmente in up hacia arriba hacia el centro del abdomen la barbilla contraída y bajo ella hacia arriba el cuerpo relajado el cuerpo relajado completamente relajado la barbilla contra fares ena Y lentamente cerramos los ojos. La mente se dirige hacia el interior, al centro de la cabeza, la casa de la mente, en silencio. La mente brilla al interior de todo el cuerpo, el cuerpo se relaja en silencio, silencio. El cuerpo se relaja en silencio. Leach los pies y el cuerpo a los ojos. El cuerpo a la cabeza. El cuerpo a la cabeza. Cuidado con las manos. Cuidado con las manos. Cuidado con las manos. Cuidado con las manos. Vamos a practicar Chen Chi, reunir en Chi, elevamos las palmas de las manos a la altura de la cintura, los brazos estirados, levantamos las palmas como si los dedos quisieran tocar nuestros hombros, nunca doblamos los codos y el cuerpo continúa relajado. Vamos a contraer los homóplatos en diagonal hacia adentro y hacia arriba y después hacia abajo y hacia afuera. La mente se concentra en Shen Shu entre los homóplatos y después en las palmas de las manos cuando empujamos hacia afuera. Repetimos el movimiento sigando a la música y haga mal hacia arriba y hacia abajo. Repetimos el movimiento sigando a la música y haga mal hacia arriba y hacia abajo. Repetimos el movimiento sigando a la música y haga mal hacia arriba y hacia abajo. Concentra la mente en el movimiento, sin doblar los codos. No tienen que hacerlo demasiado rápido, sino relajados. Desarrollen su fuerza de voluntad en la conciencia para seguir el movimiento. En el movimiento, sin doblar los codos. En el movimiento, sin doblar los codos. En el movimiento, sin doblar los codos. Y viceversa, conforme empujan y jalan. En el movimiento, sin doblar los codos. 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 Continúen la práctica si sienten dolor, si sienten algún ardor. Mantengan los brazos levantados aunque dejen de jalar y empujar por breves segundos o minutos. En el movimiento, sin doblar los codos y la mente continúa con el movimiento. En el movimiento, sin doblar los codos y la mente dinos. En el movimiento, sin doblar los codos. Ese es el movimiento, sin doblar los codos. Sonriendo desde el interior, disfrutando la práctica. Normalmente, un chinchia over a 10 y 15 minutos, los sordos de peor a la truidad, y continuamos nuestra práctica de chinchia, el dolor en los hombros, en los brazos, en la espalda, en el cuello va a desaparecer. Y, un chinchia, el dolor en la época, las hinchas, ceas la golfe. ¡Gracias! 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 ¡Amén! Only four minutes left Solo cuatro minutos más van a triunfar así que manténganse enfocadas con el poder de su intención consciente pueden lograrlo y 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 abrimos hacia afuera los dedos señalan hacia los costados cerramos reuniendo y absorbiendo el chino y abrimos hacia afuera hacia el espacio infinito del universo cerramos hacia adentro abrimos afuera abrimos afuera abrimos afuera Oh 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 I Abrir Oh 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 Om 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 Cerramos, absorbiendo el chi profundamente en el interior. Keep palms facing each other, under hands, arms, as students, only to do the consciousness movement meditation of open nose. Keep palms facing each other and move with consciousness. Consciousness opens, consciousness closes. Consciousness is a man, constantly actively expanding out into the space of the universe. Clothes consciously, holding together to and absorbing to the inward. Cerramos y la mente consciente reúne y absorbe el chi en el interior. You keep the physical body as stillness, only to do the consciousness activity movement of open nose. Nuestro cuerpo físico no está en movimiento, solo la conciencia hace el abrir y cerrar. No. YIN. Trong into the knees. Open. AH. En el universo infinito, cerramos al interior. Cuando la mente va al interior, va profundo. Abrimos. Cerramos. Ahora, volvemos a combinar la parte física con la mente, abrimos las manos. Cerramos hacia adentro. Abrimos afuera. Cerramos y absorbemos y reunimos el chi en el interior. Y en una gran esfera de chi condensado entre nuestras manos, entre nuestros brazos. Nuestra conciencia mueve las manos y siente el chi conscientemente que está reunido entre nuestras palmas. La mente, en armonía con el chi, se integra al chi y lo dirige a la parte del chi. El cuerpo que más lo necesita, llevamos las manos hacia esa parte del cuerpo, dirigiendo el chi hacia el interior. El cuerpo que más lo hagan con el chi. El cuerpo que más lo hagan con el chi. ¿De dónde? ¿De dónde? No. El qi y la mente trabajan de manera perfecta, ya está, ya está, está hecho. El qi y la mente trabajan de manera masaje, perfecta en esa parte del cuerpo. ¿De dónde? Y ahora poniendo las manos una sobre la otra, sobre el ombligo, mandamos el qi conscientemente al dantien bajo entre el ombligo y la baja espalda, nutriéndonos e integrando el qi en esta área. Lentamente deslizamos las manos a los costados. Muchas gracias. Ya está, perfecto. Muchas gracias. Just, please share the information with us. You know, this August, we have a 10 days session in the start from 5th of August and the 20th. So, every Tuesday, Thursday, Saturday and Sunday, we have the class. Here, oh, this is, yeah. A partir del 5 de agosto, del 5 al 20 de agosto, va a haber 10 días de practica y si quieren saber más de la información, hay que entrar. ¿Dónde pueden ver la información? Desde LiveChangerWorldwide.com Desde la página. Ah, sí, aquí está, perdón. Es LiveChangerWorldwide.com Como está en la página, ahí pueden entrar y para inscribirse o para pedir más información. También pueden encontrar la información en la página web del maestro, LiveChangerWorldwide.com También pueden encontrar la información en la página web del maestro, LiveChangerWorldwide.com Y ahí pueden encontrar este y otros cursos con el maestro Joan Tongliu. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Teacher Lillos. For the friend who translated to Spanish, also. Okay. Thank you. Va a ver traducción al español para estos cursos, también. No la hace Gran Campo, pero va a haber otros personas haciendo ésta traducción. Thank you, thank you very much. Know everyone. Thank you very much. Great! See you all here.